Hey, ¿qué pasa peña? John Holmes es a la industria del cine para adultos, lo que fue Mickey Mouse para la animación o Elvis Presley para el rock and roll, o bueno, Roberto Vaquero para el nacionalcomunismo. Es considerado como el actor más grande de la industria X, haciéndose famoso sobre todo por su miembro, que era de unas 13 pulgadas y media, que al cambio son unos 30 o 35 centímetros. Su cara se volvió tan reconocible como la de cualquier actor de Hollywood de moda, algo que nunca había ocurrido en la historia del cine. Recordemos que en los años 70 hacer contenido para adultos estaba fuertemente perseguido con penas de cárcel que duraban varios años. Él fue el primer actor de la industria X que cruzó la línea de la clandestinidad. Él se sentía orgulloso por lo que hacía para ir a las claras. Su carrera fue larga, la empezó a finales de los años 60 y llegó hasta 1988 cuando falleció de sida. Realizó más de 2.500 películas y según sus cálculos durante esos años se acostó con unas 14.000 mujeres. Durante esos años fue detenido varias veces por la policía, trabajó como informante, estuvo implicado en uno de los asesinatos no resueltos más extraños de California, secuestró a una menor, se infectó e infectó de sida en los rodajes y muchas más cosas. Su vida sirvió como fuente de inspiración para el protagonista de Boogie Nights y esta es su historia. John Holmes nació en el seno de una familia de clase media bastante desestructurada, bueno, para la fuerte moral conservadora de la época. Su madre se divorció cuando él tenía 3 años y su nuevo padre lo trataba con mucha dureza, por eso decidió salir de casa en cuanto tuvo la oportunidad. Con 16 años entró al ejército y fue destinado a Alemania, allí aprendió a jugar al póker. Parece un detalle sin importancia pero tendrá peso más adelante. Tras hacer su servicio se dirigió a California, donde empezó a trabajar como conductor de ambulancias. En un traslado conoció a una joven enfermera con la que se fue a vivir y a los 5 meses de eso estaban casados. Todo invitaba a pensar que era otra pareja de sanitarias normal y corriente. Aunque eso dio un giro de 180 grados cuando John pilló varias neumonías muy peligrosas en un periodo de 9 meses. Su médico lo achacó al puesto de trabajo y él lo dejó. Para conseguir algo de dinero pensó en ir a timbas de póker por las noches. En una de esas reuniones, mientras estaba en el baño, otro tipo se asomó y viendo que Holmes tenía a ese miembro de 13 pulgadas y media, le ofreció ir un día a su estudio a tirarse unas fotos. De casualidad, jugando a póker, su vida estaba a punto de cambiar. Si su versión no se parece, es porque John era un tipo que le gustaba fantasear e imaginar vidas paralelas. Algo que hizo muy difícil comprender quién era y de dónde venía realmente. Durante un tiempo estuvo grabando alguna que otra escena y sacándose fotos a las espaldas de su pareja. Hasta que un día le comentó a su mujer que quería dedicarse al mundo X. Pilló una cinta métrica, se midió y dijo, mira, esta es mi herramienta, como si fuese un carpintero. No tienes de qué preocuparte, esto nos dará de comer. A lo que su mujer contestó que no le hacía demasiado gracia el asunto. Aún así, no lo dejaron. También le comentó que quería usar su nombre real porque esa era una oportunidad de ser famoso por algo. Según su mujer, lo hizo porque era una manera de demostrar a la gente que le reconocía que había hecho algo con su vida. Es decir, se lo tomó tan en serio como si rodase para la metro. Tras ese día empezó a buscar fortuna en productoras de bajo presupuesto donde le dejasen rodar alguna que otra escenita. Pero había un hándicap, era un tipo poco musculoso, espigado, con el pelo afro y no precisamente una belleza. Aunque tenía una credencial. Eso fue suficiente para que le diesen una oportunidad y plas, justo cuando Holmes estaba haciendo su entrada en la industria ocurrió un boom. En 1969 el cine más explícito entró en las salas con una fuerza abrumadora. Y eso revitalizó mucho el mercado de cine para adultos. Había trabajo de sobra, a lo que hay que añadir el contexto. Ah, ya, ya, y acabéis de escuchar, todo era favorable para que esa industria despunte. Y bueno, de paso que el dinero y la fama arrastre alguno que otro, y ahí estaba Holmes. Poco a poco fue tomando algo de renombre por tener la tranca más grande de la industria. Así conoció a Bob Chin. En el casting el productor y su asistente quedaron tan impresionados que alguno mencionó, what what, como diciendo, vaya palo de billar. Les hizo gracia, lo contrataron e inventaron una historia para dar contexto a una escena de cama. Se trataría de un detective privado encargado de resolver casos. Grabaron durante dos días, el rodaje costó unos 3.000 dólares y a Holmes le pagaron 75. Una buena suma, ya que normalmente se les daba 50 pavos. Enviaron la cinta a montar y en menos de una semana estaba en la calle. Nada raro. Así era como funcionaba esa industria. Pelis baratas y rápidas que se consumían pronto. El tema es que a los pocos días llamaron a Bob-chan y le dijeron que muy bien, que había gustado mucho, que había recaudado mucha plata y que querían una segunda parte. Es así como nace la primera serie con continuidad de la historia del séptimo arte. A Chan le parecía interesante y que podía generar enganche el que la historia no terminase al final del capítulo y que todo fuera creciendo. En efecto, no consiguió el hype de Juego de Tronos, pero tuvo sus adeptos. Hasta entonces las series eran tipo Colombo o se ha escrito un crimen. Había un misterio que se resolvía y fin. En estas, Johnny Watt se despistaba y quedaba el caso pendiente para la próxima. Me puse a mirar por internet y habré encontrado como unas 10 o 15 distintas. Ese personaje lo catapultó a la fama como nunca antes había ocurrido. Se volvió de la noche a la mañana en una figura pública. Todo gracias a esa serie de películas. Al punto que al principio relacionaban el nombre del personaje Johnny Watt por el de Holmes. No lo distinguía como cuando en España llamamos Nocilla a la crema de cacao. Ese éxito se debió al aperturismo que se vivió en los años 70 dentro de las salas, que permitió que sus películas se conociesen y que su cara fuese reconocible. No era un gran actor, pero fue capaz de apoderarse de los personajes y hacerlos parte de él. Y eso parece muy bonito, pero realmente fue un problema. Ya veréis por qué, pero ese rollo detective acabó afectando a su personalidad. Pero no me quiero adelantar, escuchad. En aquellos años de éxito en los que rodaba Johnny Watt fue detenido en numerosas ocasiones porque había una especie de escuadrón de la moral muy bien organizado que hacía lo posible porque no se filmaran esos metrajes. De hecho, la producción tenía que estar jugando al ratón y al gato todo el tiempo, utilizando varios vehículos para llegar a una localización que se mantenía en secreto hasta el día del rodaje. Como os estaba diciendo, Holmes fue detenido en varias ocasiones. En una de ellas le ofrecieron hacerse chivato de la policía, trabajo que aceptó y desempeñó como si se tratase del propio Watt. Él se dedicó a filtrar quiénes eran los directores, quiénes financiaban y recogían el beneficio de las pelis, cuándo se rodaba, cómo era el cambio de vehículos, etc. En el documental sobre su vida titulado Watt, la vida de John C. Holmes, alguien menciona cómo todo eso resultaba bastante ridículo. Él había sido el tipo que había llamado la atención del público sobre la industria X, y al mismo tiempo era quien se estaba encargando de mandar a sus compañeros a prisión. Era de una manera retorcida una forma de quitarse la competencia de en medio. Era una manera de allanarse el camino. A partir de ese momento empezó a dejar de volar recto. Su director de confianza, Chan, comenta en una entrevista que cuando lo conoció estaba totalmente limpio, pero a partir del primer o segundo año empezó a fumar hierba. Nada que molestase a Chan porque compartía el mismo vicio. Pero al poco empezó a beber mucho. Supongo que el ambiente de fiesta en el que se movía fue contraproducente. Tened en cuenta que finales de los 70 y principios de los 80 fueron una época de experimentación con sustancias sintéticas y un periodo en el que el polvo blanco se apoderó de los estates. Tenéis mucha filmografía que habla de eso desde Scarface al lobo de Wall Street. John empezó consumiendo esporádicamente y poco a poco fue cayendo en un abismo. Las dosis que se metía empezaron a ser preocupantemente altas, algo que afectaba notablemente a su trabajo. Le costaba mantener erecciones en un momento que la tecnología de las cámaras no era digital, es decir, había que calentar los motores, el metraje no se podría borrar y reescribir en el acto, entre otras cosas más. Por lo que rodar con él se volvió algo tedioso. Su carácter también sufrió el efecto de los químicos y pasó de ser una persona divertida y entrañable a alguien con cambios de humor. En esa espiral de autodestrucción conoce a una joven de 15 años de la que se enamora y que se dedica a conquistar. Cuando cumple los 16 años toma la decisión de fugarse con ella, engancharla a todo lo que él consume y tenerla como un mueble pegado a él. Mientras intenta mantener como puede su vida profesional. El problema es que se está corriendo la voz en el mundillo de que Holmes está acabado. Tras montarla un par de veces en el set de grabación, consigue ser considerado por la industria casi como una persona non grata. Sus fuentes de ingreso han disminuido considerablemente, pero la adicción no. En esa situación desesperada empieza a robar a la gente cercana, a su mujer, a sus amigos, pero no un poco, esperando que salgan de casa para desvalijar cualquier cosa que valga más de 3 dólares, lo que le lleva a cada vez tener menos red de apoyo entre conocidos. Casi solo empieza a juntarse con Eddie Nash, el dueño de varios clubes nocturnos que tenían lazos con la mafia. Él es el que le suministra la mandanga, pero si no hay dinero, no hay merca. ¿Recordáis a la joven de 16 años que llevaba como un mueble? Bueno pues ha crecido y tiene 18, así que Holmes la fuerza a prostituirse. En este punto la relación se vuelve realmente tóxica, la golpea la fuerza a hacer la calle y la da a duchas calientes porque está sucia. El maltrato es tanto físico como psicológico y en una oportunidad la joven huye y vuelve con sus padres. Uy, se está oscureciendo esta historia de fama y éxito, ¿eh? Bueno pues agarraos fuerte. El actor desesperado empieza a quedar con unos delincuentes que no sé de dónde, pero han logrado una placa de la policía, con la que fingen hacer redadas y así dar el palo a narcotraficantes. Planazo. Es decir, se está juntando con los menos listos de la clase. Juntos diseñan un plan, que Holmes vaya a casa de Eddie Nash, pasen un rato juntos hasta la noche y cuando se marche no cierre del todo la puerta, permitiendo que entren los delincuentes y le den el palo. Bien, dicho y hecho. Ejecutan el plan, entran en la casa del empresario y le sacan varios kilos y unos 100.000 dólares en efectivo. Cuando llegaron a la guarida en la calle Wonderland, a la hora de repartir, al actor le tocó la peor parte. Tampoco se había implicado como los otros. Viendo que el botín era grande y la recompensa pequeña, sale del apartamento enfadadísimo y se pira de ahí. Mientras, Nash está realizando una serie de llamadas que le confirman que esto es una jugada del actor, al que consideraba un amigo. Así que llama a un par de matones y lo traen de vuelta a donde había sido el golpe, propinándole una paliza que daba miedo. Tras eso, los dos matones y él se dirigen al departamento de la calle Wonderland. Es el 1 de julio de 1981, las 4 de la madrugada. Bueno, pues cuando entran, preparan una carnicería que da miedo. Acabaron con la vida de las 5 personas que había dentro, mientras la estrella de cine para adultos contemplaba una escena que resultaba dantesca. No pasó demasiado tiempo para que las autoridades se enterasen ni lo detuvieran. Y mirad por dónde, en este caso que estaba su pellejo en juego, se mantuvo callado como una tumba. Imaginaros haber visto de primera mano lo que te puede pasar si hablas más de la cuenta. Uh, terapia de shock anti chivatos. Sea como fuere, su juicio fue el primero en la historia de los Estados Unidos en el que se admitió como prueba una cinta de vídeo, que ni siquiera era de seguridad. Lo que se enseñó, son estas imágenes que veis. Si os interesa el tema, en el año 2003 estrenó una película que se centra en este homicidio, titulada Wonderland, masacre en Hollywood. Tras un año en prisión, consiguió salir en libertad como no culpable. Su carrera estaba destruida, no tenía dinero, tampoco amistades, así que intentó volver al negocio empezando desde abajo. Pero los tiempos habían cambiado mucho en esa década. El cine que hacía ya no era tendencia, y las películas tal y como él las conocía, habían pasado de las sesiones nocturnas de la noche en los cines a ser reemplazadas por los VHS y la gente que lo veía desde su casa. Y yo que sé, que no haya una entrada, son en el fondo menos ingresos. Le está pasando al cine con Netflix. Y es que si os dais cuenta, cada vez hay menos espacio para el cine independiente cuando miráis la cartelera. Sea como fuere, el caché de un actor medio había pasado de mil dólares por sesión a trescientos, así que tuvo que apañárselas como pudo. Le tiró un cable a un productor con el que se había iniciado y juntos crearon una asociación de actores X. Y es que la verdad, la industria estaba muy preocupada, y no solo por el VHS, ya que en los ochenta había aparecido el SIDA, y eso lo trastocó todo. Surgió miedo, temor y paranoia, y para evitar problemas creyeron que lo mejor era cuidarse, así que la asociación decretó que las pruebas debían ser obligatorias. Y para dar ejemplo, él fue el primero en hacérselas. Resultado negativo. En el siguiente chequeo, al medio año el resultado fue positivo. ¿Qué ocurrió? Holmes tuvo que aceptar cualquier tipo de trabajo aunque no le gustase, y eso incluyó una escena con otros hombres. Realizó una película LGTB titulada Los placeres privados de John Holmes, donde tuvo relaciones con el actor Joey Yale, que estaba infectado de SIDA, aunque nadie lo sabía. Todo apunta a que fue ahí donde lo contrajo. ¿Y por qué? Bueno, porque el tipo no se pinchaba y su círculo cercano femenino no tuvo problemas de salud. El tema con esto es que nunca lo hizo público y se lo mantuvo callado. Como su deterioro físico fue muy visible, cuando la gente le preguntaba, él contaba que tenía cáncer de Colón. Qué feo asunto, ¿eh? Extreme. Bueno, pues fue diagnosticado en febrero de 1986, y en verano de ese año le invitaron a Europa para rodar sus dos últimas películas, que por supuesto aceptó, era mucho dinero. El tema es que no avisó a ninguna actriz de lo que le pasaba, ni tampoco usó protección. Afortunadamente no pasó nada. Bueno, sí, que la cinta El Diablo en Mr. Holmes fue un exitazo porque la gente quería verlas por morbo. El 13 de marzo de 1988 perdió su vida a los 43 años en un hospital, después de que el VIH hubiese debilitado su organismo. Ahí termina su historia. Buggy Nights recoge de manera muy libre la biografía de Holmes y de la denominada Edad de Oro del Cine X. Si os interesa conocer sobre esto, dentro de poco encontraréis un vídeo en el canal. Este ha sido el ascenso y caída de la primera estrella del cine para adultos. Una salvajada, ¿eh? Bueno, soy María Auxiliadora, estás en el convento y nos vemos en los vídeos.